Fuera de la terminal metropolitana de la Ciudad del Alto, donde se está haciendo lo que son los cierres, se está cortando lo que son las vías, estamos prohibiendo el paso o el autotransporte, se podría decir, de la cooperativa 3 de mayo. Esto en incumplimiento a la ley 731, que está regulado en la terminal metropolitana, que no puede haber transporte o carga de transporte alrededor de los 200 a 500 metros. Entonces, obviamente, nosotros a través de la Guardia Municipal de Transporte estamos regulando las vías, estamos regulando lo que son los accesos y todo eso e invitándoles en un momento, en unas reuniones que hemos tenido con el director de acá de la terminal, con la policía, Interpol, incluyendo la Federación Andina, de diferentes sectores. Esto con el fin de que no podamos y no se puedan hacer lo que es el transporte o la carga de pasajeros. Por otro lado, también el jefe de la unidad mencionaba que anteriormente estaban ubicados dentro de la terminal. Sin embargo, por temas internos entre dirigentes, habrían desalojado el espacio, que ya se habían regulado anteriormente y que ningún tipo de sindicato o cooperativa tienen permiso de estar afuera de la terminal metropolitana del Alto para hacer la carga de pasajeros o encomiendas. Por otro lado, estas ya estarían con procesos penales y administrativas por la falta de incumplimiento a las normas. Si es que no cumplimos las normativas y las leyes correspondientes, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo omisión a caso? Entonces, acá obviamente ya existen procesos administrativos, procesos penales, porque incluso en un momento, en un operativo que hemos realizado, los han agredido a los guardias municipales.